Música Queridos amigos, somos Legalneas Servicios Jurídicos Contamos con un staff de profesionales altamente capacitados Queremos invitarlos a que concurran a nuestro estudio Y dejen sus problemas en nuestras manos Legalneas Servicios Jurídicos En Resistencia, Corrientes 1034 En la ciudad de Corrientes, Moreno 476 Música 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 Bueno, es el lanzamiento Del Instituto de Artes Glow Vamos a mostrar un poquito todo lo que vamos a trabajar en la academia Comenzamos con un mini espectáculo Y después, bueno, cada profe va a dar como una breve reseña De lo que va a trabajar y lo que va a brindar al público Bueno, contame, estamos hablando de Andrea Fernández ¿Y quién más está en este juego? Y de Samu Caballero Bien, contame un poco de qué se trata esta historia Cómo llegar a ustedes Esto se trata de talleres y actividades que están vinculadas al arte específicamente Cómo inscribirse, cómo acercarse, a dónde, qué hacer con esto Bien, tenemos clases Clases de música, de danza Danzas árabes, danzas clásicas, contemporáneas Ritmos latinos En la parte de música tenemos canto, instrumentos Desde tres años en adelante Y también tenemos la carrera Para los que quieren formarse como profesional, digamos Y también tenemos clases personalizadas Y también para preparar para competencias y demás cosas Estamos ahora en inscripción Y las clases arrancamos el 14 de marzo Estamos en Irigoyen 231 Bien, contame ahora Yo voy con una criatura de tres años A llevarla para que empiece a aprender algo ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tengo que llevar como papá, como tío? ¿Qué llevo para escribirlo? Nada, los datos personales para rellenar la planilla Y después, bueno, nada El uniforme y a bailar Lo que necesitamos es la predisposición y las ganas de aprender Bueno, ahora no tengo uniforme Porque es la primera vez que lo llevo jamás A mí se me ocurre que puede gustarle esto Y quiero llevarlo ¿Qué hago con el uniforme? Cómoda, ropa cómoda Tranqui Tranqui, tranqui, tranqui Para arrancar todos en realidad Después vamos a ir como haciéndolo formal Escucha, ¿hay un cupo para esta historia? ¿Hay una cantidad de personas que pueden llegar a ingresar? ¿Otros quedarán afuera? Digo, si se empieza a cargar de gente y de chicos ¿Hasta dónde pueden llegar en cantidad? Y sí, o sea, tenemos distintos horarios Cosa de que tengan la posibilidad de elegir los horarios Y de elegir también qué danza quieren No tenemos cupo ni límites O sea, que todos están invitados Bien, ahora contame Las medidas de seguridad Todo lo que lleva a tranquilidad a los papás En cuanto a lo que tiene que ver con la atención de los chicos Exactamente Está todo cubierto con M El lugar y todo lo que pase Llamamos a M Y está al toque ahí con nosotros Gracias a Dios todavía no pasó nada Pero tenemos cobertura médica Bueno, ¿qué hay que conocer? ¿Tienen que conocer algo de música? ¿Tienen que tener una idea de algo? ¿O ustedes les van a enseñar todo? No, nosotros enseñamos todo Tenemos la... O sea, de iniciales a avanzado O sea, las personas que ya saben Si se quieren perfeccionar O las personas que ya saben bailar Y quieren hacer un profesorado también Nosotros estamos avalados Por la Confederación Interamericana de la Danza Y bueno, nuestra idea es Fomentar y mostrar nuestro trabajo A nivel provincial A nivel nacional Y también internacional O sea, tenemos ganas De sacarle a los chicos A los artistas Y mostrar Y que también se vea Y que triunfen Fuera del país Bien, muchísimas gracias Primero por estar acá Compartiendo con nosotros Estamos muy contentos De poder trabajar con todos los chicos Y más que nada Con el artista en sí Entonces queremos explotar Al máximo el talento Que hay en resistencia Y comenzar a salir Y que puedan salir de resistencia Que puedan salir al país Y que puedan salir a otros lugares más Así que bueno Es una de las metas Que nos pusimos con Andrea este año Por eso surgió el Glow en realidad Bien, soy cantante de bachata Bueno, estoy trabajando hace tres años Bueno, comencé a trabajar Y a recorrer varios lugares Eso fue lo que Por ejemplo con Andrea también Tuvimos la posibilidad De hacer muchos contactos En todo este tiempo Y queremos darle a los chicos también Para que puedan seguir creciendo Y representando al Chaco en realidad Bueno, el límite que me decía Que me decía tu compañera Es ser internacionales Digamos, llegar a lo manejo posible ¿Hay propuestas de estas para los pibes? Para que el día que sean adolescentes o adultos Ya puedan llegar a la Fuera del país inclusive? Y hay muchas propuestas Ya sin comenzar las clases Ya hay propuestas De extendernos hacia otros lugares Así que también Ya hay otros países Que se están involucrando En lo que es esta locura De Glow De la ciudad y todo Así que bueno Simplemente ahora queda trabajar Comenzar a trabajar en todo este año Bueno, vemos muchas chicas Preparadas para bailar ¿Varones tenemos también por acá? Esta noche todavía no tenemos varones Pero sí Hay cantantes, músicos Que están ahí atrás Escondidos todavía Bien, propuestas para chicas ¿Varones de todas las edades? ¿De tres años en adelante? De todas las edades De los tres años para arriba Y bueno, lo esperamos para que Bailen también con nosotros